5 o 6, ¿sí? La primera. Perdón, ¿la respuesta es aseativa o hacia la cámara? Aseativa, a la cámara. O sea, no sabes, ok. La LixCop ofrece otro escenario más grande para la competencia regional. ¿Cómo crees que las rivalidades nacionales afectarán a los clubes en la LixCop? Ok. Bueno, yo creo que la rivalidad entre ambas regiones ayuda a que exista este tipo de ciertos partidos donde la rivalidad parezca un poco más un clásico, el tema más de Estados Unidos contra México, México-Estados Unidos, o también cuando hay enfrentamientos de equipos que en las ligas locales tienen cierta rivalidad por la cercanía entre ciudades o por pertenecer a la misma ciudad, pues genera que exista también esta rivalidad. Ahora, en un torneo internacional en el cual, pues, nosotros como equipos mexicanos vamos a Estados Unidos sabiendo que hay una gran afición en Estados Unidos de nuestros equipos también, y no solamente nuestros equipos, sino también ahí generan esta rivalidad de que muchas veces al ir nosotros desde México a Estados Unidos, los mexicanos se sienten pertenecientes a nosotros, y eso ayuda a que la rivalidad también incremente y se presenten partidos bastante bonitos para nosotros como jugadores. Antes de la Copa Mundial de Clubes en 2025, la Copa Mundial de la FIFA en 2026, ¿cuál crees que es la mayor contribución de Leeds Cup para emocionar y preparar a los aficionados del fútbol para el momento excepcional que se está viviendo actualmente en el fútbol norteamericano? Bueno, que la Leeds Cup se juegue previo a estas dos grandes presentaciones en torneos, creo que ayuda para que la gente se empiece a animar, para que la gente empiece a voltear también, la gente que no pertenece tanto a esta región empieza a voltear a ver a México y Estados Unidos, ahora viene, como bien menciona, el Mundial de Clubes, donde vienen grandes equipos, los mejores equipos del mundo, y posteriormente las mejores selecciones del mundo, entonces ayuda también para que la gente empiece a voltear para acá, para que la gente se empiece a animar y empiece a ver los escenarios y la calidad de partidos que va a existir en ambas competencias. ¿Cuáles son los aspectos más emocionantes y disfrutables de jugar en un torneo internacional como el Leeds Cup que continúa evolucionando a mi casa? Bueno, creo que al ser un torneo internacional, ya simplemente eso ayuda a que la emoción sea distinta a un torneo local, por lo menos nosotros que tenemos que trasladarnos a otro país, vivir como ciertas concentraciones que habitualmente no vivimos, eso ayuda a que nos genere esta motivación o esta exigencia desde otra manera. Creo que también la Leeds Cup como tal nos acerca a jugar contra jugadores y contra equipos que en la actualidad tienen mucho nombre y renombre, entonces creo que sí, emociona mucho ir a jugar este tipo de torneos. La Leeds Cup es la forma más rápida de llegar a la CONCACAF Champions Cup, ¿cómo crees que eso elevará la apuesta para los 47 clubes? Bueno, el hecho de que te dé un lugar directo al Mundial de Clubes, ese Mundial de Clubes que va a tener esta nueva modalidad, creo que a todos nos motiva, a todos los equipos les da cierta motivación extra porque sabemos lo que va a ser ese Mundial de Clubes, sabemos que va a ser un muy parecido mundial de selecciones en las cuales van a haber equipos de altísimo nivel, en los cuales todo el mundo va a ver y en cuáles la plataforma va a estar servida para demostrar la calidad en la que contamos. Entrando en su segundo año consecutivo, ¿cuál fue la experiencia de tu club durante la temporada inaugural de la Leeds Cup? Bueno, la realidad es que en temas de resultados no nos fue tan bien como esperábamos, ahora vamos con sed de revancha para que podamos conseguir los objetivos planteados en un grupo que genera mucho ruido por el rival principalmente de la MLS en que vamos a competir contra ellos, la verdad es que nos sentimos muy motivados y esperamos y estamos trabajando para cumplir los objetivos, para pasar de fase y para empezar a construir un camino en la Leeds Cup para que el Puebla demuestre que tiene calidad para competir y para poder ganar este torneo. ¿Qué quieren demostrar tú y el Club Puebla en la Leeds Cup? Bueno, lo acabo de responder en la pregunta anterior, el equipo va muy mentalizado en sacarse esta espinita del año anterior y también sabemos que el grupo en el que pertenecemos nos puede catapultar a tener las expectativas más altas y logramos calificar a la siguiente fase. ¿Qué equipos te emociona más enfrentar? Bueno, está claro, enfrentar al Inter de Miami me parece que el simple hecho de tener las figuras con las que cuenta, con las que juega y es el rival que más me genera expectativa. ¿Qué mensaje tienes para los aficionados de la otra liga que te están viendo a ti y a tu club quizá por primera vez? Bueno, que también volteen hacia la Liga Mexicana, sabemos la rivalidad que se está haciendo entre la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos, que volteen para acá porque también nuestra liga local es muy entretenida, muy divertida y de alta calidad, entonces que ahora que podemos enfrentarnos entre estas dos ligas vean la calidad y vean que somos una liga también importante. ¿Qué se necesita para llevarse a casa el torneo? Bueno, la realidad es que el torneo cuenta con ciertas reglas o cierta manera de competirse que ayuda a que muchas veces este tema de los penales genere que los partidos también sean un poco más abiertos, que sabes que tienes que salir a proponer porque si no puedes quedarte en el camino. Creo que necesitas primero ser un equipo comprometido y esto lo hablo más como Puebla, nosotros tenemos que ser un equipo comprometido, jugar mucho en conjunto y tener bien clara nuestra idea de juego para poder competir partido a partido y así poder ir escalando posiciones para poder ser campeones. Con el formato de sin empates en el torneo, penales desde después de los 90 minutos con un punto extra, ¿qué tan crucial fue para el club o es para el club jugar cada partido sabiendo que cada punto contaba o cuento? Sí, esa es la realidad, un poco lo que digo, que sabes que tienes que ir a proponer si no quieres irte a los penales o si cuentas con la calidad para definirlo desde el penal, sabiendo que tienes un portero que te ayuda y cobradores que tienen la calidad para ayudar al equipo a pasar a la siguiente fase. También es un punto táctico que puedes utilizar para hacerte de puntos en la fase de grupos o si no para hacerte de un acceso a la siguiente fase. Y la última, ¿cuáles son las principales ventajas de tener una pausa completa en tus temporadas regulares locales para enfocarte completamente en el torneo? Bueno, ayuda para esto, para enfocarte principalmente en el torneo, para también estar empapado 24-7 de lo que está siendo el torneo, para que en lo que estás, en nuestro caso, en los hoteles, en los viajes, en las concentraciones, estés viendo los partidos y eso genera ánimo, genera emoción, genera que el torneo lo vivas como tal y eso ayuda evidentemente a que el nivel del torneo incremente, a que el nivel del equipo incremente y de que el público pueda disfrutar de partidos entretenidos y de alto nivel.